Bueno, yo creo que las acciones opositoras de los últimos días precisamente reflejan un sentido ya de derrota, miedo y como también lo dijo el vicepresidente ayer, desesperación. Así que yo llamo al pueblo venezolano a estar muy atentos, muy atentos a las acciones, declaraciones de los dirigentes de esta dividida y disminuida oposición contrarrevolucionaria, de la contrarrevolución. Ahí están las acciones de violencia que han estado tratando de adelantar. Ahí están, pues, declaraciones, amenazas, presiones contra el Consejo Nacional Electoral. Ahora unas declaraciones de algunos de los directivos del Consejo Nacional Electoral que obedecen a la coordinadora o a la descoordinadora antidemocrática. Todo eso va configurando un cuadro. Esta contrarrevolución ya se siente derrotada una vez más y está entrando poco a poco en niveles de desesperación que ya los han llevado en ocasiones anteriores a hechos de violencia, a romper con la Constitución. Yo les recomiendo a los dirigentes de la oposición, sobre todo, a los dirigentes y a quienes le siguen que no se dejen llevar de nuevo por la desesperación. Que no vayan a tratar de nuevo de salirse de los caminos constitucionales, porque si lo hacen, aquí estaremos nosotros de pie, esperándolos para darles la nueva elección que les daremos, si es que tratan de hacerlo. Bueno, de todos modos, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Estos son hechos que revelan el estado de desesperación, producto del miedo a la derrota en que están cayendo algunos sectores de la oposición. Yo les repito y les reitero nuestro llamado a asumir un comportamiento democrático, un comportamiento cívico y de respeto a las instituciones, a las instituciones. Es verdaderamente desastroso ese comportamiento. Es la oposición, es la contrarrevolución de nuevo arremetiendo contra las instituciones, desde dentro de ellas mismas, con las fuerzas minoritarias que tienen. Y ahí está esa oposición minoritaria apelando a la violencia una vez más. Y hay que denunciarla ante el pueblo venezolano. Esa oposición disminuida, dividida, que no tiene liderazgo, no tiene ninguna moral, pretende en vano reinstalar el pacto de punto fijo en Venezuela, mas nunca volverán. Olvídense, aquí llegó el pueblo para quedarse. Aquí llegó la revolución para quedarse.